Aroma Lovers Aroma Lovers Aroma Lovers Aroma Lovers Bienvenidos al Instituto de Aromaterapia Oye, hoy día voy a hacer algo que a mi me encanta realmente quiero compartirlo con ustedes es durante mi ducha es lo que se llama normalmente los vapores de ducha pero en inglés tienen un nombre de Shower Fishes son fantásticos porque se colocan son como unas bolas efervescentes por decirlo, pero que se colocan cuando uno te bañas en la ducha, no en la tina en la ducha, agarras, lo pones a un costado y se efervescenta, entonces hace efervescencia y todo tu ducha huele a aroma entonces hoy día voy a hacer un vapor de ducha o un Shower Fishes pero de aroma de pino que me encanta, ese pino silvestre así que eso es lo que vamos a hacer a continuación ok, manos a la obra entonces lo vamos a dividir estos Shower Fishes o vapores de ducha lo vamos a dividir en tres partes en la primera parte vamos a hacer una mezcla de bicarbonato de sodio lo vamos a colocar acá junto con la acilla blanca o el caolí ok, entonces yo ya tengo acá el bicarbonato de sodio ustedes saben que yo siempre trato de tenerlo ok, y lo vamos a colar ok, porque siempre hay pues algunos se me dobla acá vamos a ponerlo vamos a tratar de centrarlo para que ustedes puedan verlo lo tareamos, ya saben y vamos a poner 454 gramos uy, se cae si pues mucho queso aquí vamos a tratar de irlo por los grandes cintas ok perfecto como vieron habían algunos vamos el bicarbonato de sodio y le vamos a aumentar arcilla blanca vamos a vamos a vamos a como ha quedado bastante vamos a regresar y esto lo vamos a llevar a lavar entonces aquí tenemos acuérdense una mezcla del bicarbonato de sodio con la arcilla blanca aparte vamos a pesar el ácido cítrico igual tariamos y es necesario ok que el ácido cítrico también colarlo pero aparte ok aquí vamos a poner unos 200 200 y bueno aquí está entonces ahora sí retiramos este aquí y super esta esta es el bicarbonato ok bueno entonces tenemos el ácido cítrico ya quedó todo finito tenemos la mezclita que hemos hecho de arcilla blanca con bicarbonato el ácido cítrico y ahora vamos a hacer y ahora vamos a hacer nuestra mezclita del aroma donde vamos a colocar fíjense primero voy a colocar polisorbato para que haga un poquito de espuma ok y luego también voy a echarle alcohol el alcohol lo voy a colocar encima del polisorbato para que se pueda mezclar y sacar todo lo que se que ha quedado a propósito lo estoy haciendo para que como el polisorbato es un poco denso entonces se ha quedado bastante entonces con esto me está ayudando como a limpiarlo y a poder sacar todo todo lo que me ha podido haber quedado todo lo que me ha podido haber quedado entonces ahora sí voy a echarlo acá junto con y lo voy a mover para que se disuelva y y ya está disuelto ven disuelve muy bien y ahora sí le voy a echar pino voy a echar el aceite de pino esencia de pino y le voy a echar más o menos unos 28 ahora tengo que tarearlo ok lo tareo ay es que el pino huele delicioso entonces imagino yo recomiendo que hagan estos shower fishes claro si es que lo vas a utilizar en la mañana algo energizante algo que te despierte un bergamota un limón un eucalipto pino a mí se me ocurrió iría pino porque para que me despierte por las mañanas a ver estoy poniéndole 28 ahí está ok entonces he echado aroma de pino para que lo puedan ver y ahora sí ven lo importante es que disuelva bien ok entonces ahora sí ok entonces vamos a se ha caído un poquito de acítrico por acá ok y vamos a echar esta mezcla ok al ácido cítrico entonces voy a utilizar otro envase más grande voy a utilizar este envase que está más grande para poder hacer toda la mezcla acá esto es lo que tienen ustedes que asegurarse cuando ustedes utilizan fragancias ok tienen que ver cómo las mezclan ok fragancias o aceites esenciales ¿por qué? porque tiene que disolver bien no echarlos con el agua sin utilizar otro carrier como por ejemplo el alcohol o como un polisorbato o un jabón ok entonces ahora sí voy a echar la fragancia aquí al y voy a hacer una mezcla y aquí utilizamos estas paletas que son más duras ok ok y voy a mover bien ahora sí le voy a echar mi mezcla de bicarbonato con la arcilla ok el bebo si acaso y lo vamos a añadir ahí por si acaso y lo vamos a añadir ahí y y y y y Pero ya está la mezclita Entonces ahora lo que vamos a hacer es echarle colorante Vamos a echarle colorante hidrosoluble Ok A ver, vamos a escoger Miren, yo tengo aquí, creo que un color verdecito Me trajeron estos colorantes de... De Cusco Que son de... Son de... Plantas naturales Le voy a echar verdecito Aquí Y ahora sí vamos a... Comenzar a llenar nuestros... Yo lo que hago es así, ¿no? Le agarro el lecho Ojo que cada pastilla es para una ducha O sea, una duchada, una pastilla Entonces yo les propongo que hagan cantidades así de moldes chiquitos Hasta que ustedes prueben qué tanto Entonces si es que por ejemplo es muy poco Para lo que ustedes desean Entonces pues pueden utilizar dos mejores que... Porque a veces cuando son muy grandes los moldes Ok Entonces yo me quedo... Yo me quedo armando estos Y después les voy a enseñar cómo van a ir terminando Ok Pero esta es la manera como los vamos a ir llenando Estoy de regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!